Está por terminar el Fringe Festival, el Tattoo Festival, y es la primera vez en 75 años que sabemos quién fue el ganador este año. Nunca se sabe quién es el que gana, porque ganan todos. Pero este año el ganador es... ...la basura. Ahora te cuento lo que ha pasado aquí en Edimburgo. Bueno, según estuve hablando con gente de aquí de Edimburgo, en 75 años, nunca nadie se atrevió a hacer una huelga en pleno Fringe Festival. Y bueno, resulta que este año lo han hecho y esto es lo que ha pasado. Mirad cómo está la ciudad. Y bueno, estas son las imágenes que puedes ver en las calles de Edimburgo en estos días. Es una locura lo que ha pasado, porque jamás hubo alguien que se haya atrevido a hacer una huelga en pleno festival. Recordar que en pleno agosto, aquí es cuando vienen más de un millón de visitantes, un millón de turistas, que tienen que estar comiendo en las terrazas, tomando algo y viendo este espectáculo. Es algo desastroso. Nunca ha pasado y creo que esto le va a traer consecuencias a la primera ministra, que es esta que está aquí, que no tiene cara de buenos amigos, Nicola Stargen. Yo creo que le va a pasar factura. Bueno, y resulta que la huelga es de nada más y nada menos que 12 días. Y estamos al día 5 de huelga y lo que más llama la atención es el respeto que se tienen, tanto el ciudadano de Edimburgo como la gente que está haciendo la huelga, como el sindicato. No hay ningún problema. Simplemente la gente de Edimburgo lo que dice que, bueno, que eso es legal y que tienen que respetarlo, que es una forma de quejarse. Y bueno, sí, esto es algo que hay que entender, que la educación que tienen aquí es increíble. Yo he visto reportajes en televisión donde los ciudadanos decían que, bueno, que esto es lo que tenía que pasar porque es legal, pero ellos lamentaban y pedían disculpas por la imagen que estaban dando a los turistas. Y bueno, mientras tanto, Nicola, está que trina porque no se lo puede creer y los ganadores también son los ratones y todos los animales que encontramos aquí en Edimburgo. Hay ratas, ratones, ratoncillos y no puede faltar nuestras amigas las gaviotas que están preparando para entrar en combate. También por la mañana, muy temprano, en la madrugada y por la noche, puedes encontrar esto, que son los zorros. Como sabéis, Edimburgo está rodeado de montañas, de pequeños montes y bueno, los pobres animales bajan al festival también gastronómico que pueden encontrar todo tipo de comida y no se lo pierden. Dicen que por la noche la gente ya sale a buscarlos y a hacer fotografías. Esto es algo que el zorro está protegido aquí, tanto como la gaviota. La gaviota es un animal que está muy protegido, pero que es una plaga. Y bueno, pues se están poniendo las botas comiendo todo tipo de comida, abriendo todas las bolsas y bueno, tenemos que seguir aguantando la imagen del castillo al fondo y la montaña de basura a la vista de todos los turistas. Esperemos que esto se solucione pronto, porque vamos, en mi vida he visto una ciudad con tanta basura. Bueno, y una cosa importante, que por suerte aquí no hace tanto calor en verano. Aquí tenemos 20, 22 grados y eso ayuda a que no se expanda tanto el mal olor de la basura. Pero bueno, mientras tanto, seguimos disfrutando del Fringe Festival, que nos queda un poquito para que termine y esperemos que esto se solucione pronto. Y no te olvides de suscribirte, dale me gusta y activa la campanita para recibir estas noticias de último momento. Y mientras esperamos que los políticos no se escondan y den la cara para ver qué es lo que ha pasado, te comento que estoy preparando un vídeo que va a salir en breve sobre dónde dormir en Edimburgo. Te voy a dar unos cuantos consejos para que no pierdas tiempo en desplazamientos. Te voy a dar por zonas los lugares estratégicos donde puedes dormir y ahorrar tiempo en desplazarte por la ciudad. No te olvides de suscribirte, a ver si llegamos a los 10.000 suscriptores y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.